Aquella panadera me ofreciendo ya, por no verle la cara se lo perdono. ¡Qué panadería, qué panadera, qué panadería el alma me lleva! Calabazas en mayo, ¿quién las ha visto? Un galán de mi calle, ¿quién las lleva al cinto? ¡Qué panadería, qué panadera, qué panadería el alma me lleva! ¿Cómo quieres que vaya sola contigo, si el amor es un loco y un atrevido? ¡Qué panadería, qué panadera, qué panadería el alma me lleva! ¡Qué panadera, qué panadera, qué panadera, qué panadería el alma me lleva! ¡Qué panadera, qué panadera, qué panadera, qué panadera, qué panadera el alma me lleva! ¡Gracias!